La Cuna de San Juanina Llegó sus primeros años en el viejo convento de San Francisco, de la capital de Cuyo, hasta que el visitador de esa orden lo llevó al convento de Chile para terminar sus estudios y ordenarse de sacerdote. A principios del siglo XIX, Fray Luis Beltrán, rumbo a Santiago de Chile por el Camino Real, actual Ruta Internacional 7, en sus manos llevaba una carta en donde se lo designaba como cura vicario del convento franciscano Santiago. Tras sortear una travesía de varios días en Mula, llegó al convento y ocupó ese cargo hasta finales de 1810. Allí fue donde el fraile comenzó a profundizar sus conocimientos técnicos, realizó algunos curiosos inventos y ensayó el arte de la fundición de metales. Esto lo ayudó para aplicarlo en la campaña de los Andes. La noticia desde Buenos Aires, de la creación de una junta de gobierno del 25 de mayo de 1810, causó en Chile una conmoción entre los ciudadanos. Desde el Cabildo de Santiago, la audiencia despituyó al gobernador García Carrasco y nombró a Mateo Toro y Zambrano, conde de la conquista. Este llamó un cabildo abierto, donde es propuesta la creación de una junta a instancias de José Miguel Infante, procurador del cabildo a favor de Fernando VII. Un grupo de reformistas piden el apoyo militar a un joven oficial, José Miguel Carrera, el cual se elige como caudillo y declara la independencia. Por su parte, Fraileus Beltrán apoyó abiertamente la causa patriota. Los fracasos bélicos de Carrera, frente a los realistas, motivaron su reemplazo por Bernardo O'Higgins. Es aquí donde el Fraile ingresó a las filas chilenas y en 1813 fue nombrado con el grado de teniente en la artillería. Con la pérdida del territorio chileno, emigró con los patriotas a Mendoza. Al llegar a Mendoza, en 1814, San Martín se enteró de sus conocimientos técnicos en mecánica, química y matemáticas, e inmediatamente lo designó jefe de la artillería del ejército de los Andes. San Martín planeó la marcha de la expedición para 1817. El tiempo jugó en contra de aquel Fraile, quien trabajó arduamente en la fabricación de cañones, fusiles, municiones y uniformes. También inventó aparejos que hicieron posible llevar los cañones a través de las montañas. Desde aquella gloriosa campaña libertadora, se lo consideró a Fraileus Beltrán uno de los artífices de la gesta sanmartiniana. El Fraileu desarrolló todo su ingenio, inventó herramientas improvisando como un verdadero matemático, físico, químico, artillero, pilotécnico, carpintero, relojero, herrero y por momentos hasta médico. Fundió cañones, balas, granadas.